Ricochet llega a AEW Dynamite para su segundo combate en AEW. Como todo el mundo sabe, Ricochet abandonó la WWE y se fue a AEW con Tony Khan porque está buscando más oportunidades, mejor tratamiento. Triple H en Belén, 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 no empujó a Ricochet como se lo merecía. Ricochet vio que el maltrato de Triple H y decidió abandonar la WWE. ¡Yes, sir! ¿Qué te opina en la caja de comentarios? ¿Cuál va a ser el futuro ahora de Ricochet fuera de la WWE? ¿Podrá Ricochet lograr su objetivo en AEW? ¿O Tony Khan lo entierra como lo ha hecho Triple H? Quiero que yo te denle tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Podrá Tony Khan darle ese push a Ricochet el que necesita o no le va a ir bien? Hoy en AEW Dynamite, Ricochet se ha enfrentado a un talentazo llamado Kyle Fletcher de Australia que está en AEW. Esto está muy interesante ver a Ricochet por fin tener su combate de debut en AEW Dynamite. Creo que hay una... Promete mucho, promete mucho tener a Ricochet en AEW Dynamite. Y creo que Tony... Esperemos que Tony lo tenga en las historias, lo tenga involucrado, lo tenga... Le dé el push que se merece. Hay muchas cuestionantes. Todos queremos saber cómo va a brillar Ricochet hoy en AEW. Yo sé que mucha gente está ansioso de ver a Ricochet. Mucha gente quiere ver cómo él podrá expulsar su talento. Y mucha gente lo sabe. Ricochet es talentoso. Ricochet es tremendo en el ring. Tal vez su micrófono no sea el 10 de 10 como mucha gente quisiera que lo sea. Y yo respeto eso. Yo sé que el micrófono de Ricochet tiene que mejorar. Tiene que, ¿sabe? Mejorar más sus promos. Y esperemos que Tony Khan le dé su push. Yo sé qué opinan en la caja de comentarios. ¿Podrá Ricochet brillar hoy en AEW Dynamite? ¿O va a perder como lo pasó en AEW All In? Bueno, estamos aquí hablando de AEW Dynamite. También, señores, hoy regresó John Moxley hoy a AEW. Hoy regresó John Moxley a AEW. Eso está muy cool. Ver a John Moxley de vuelta. Y John Moxley cortó la siguiente promo. Le hicieron una entrevista a John Moxley. Le hicieron una entrevista a John Moxley. Donde John Moxley dijo lo siguiente. Dice que ha regresado para tener una conversación con Darvin Allen. Y que no descansará hasta tener esa conversación. Y John Moxley deja un mensaje. Esta ya no es tu compañía. Uuuuh. Eso le apuntó al que lo estaba entrevistando. Esta no es tu compañía. Al entrevistador le dijo así. ¿Será que se va con el Elite? Uuuuh. Damas y caballeros. Tal vez. Si quieres ver en el comentario en el chat. Tal vez se va a unir con Darvin Allen. Se va a unir con Darvin. Para enfrentarse a los John Mox. O no sé qué chingado estuvo raro. Mmm. Otros fanáticos dicen en el chat. Se refiere a CM Punk. Está interesante ver a John Moxley de vuelta. Pelón. Llegó pelón. Calvito. Llegó John Moxley. Hoy a AEW. No sé cuál es la referencia de John Moxley en verdad. En este momento. ¿A qué se está refiriendo? Exactamente. Tocaría esperar. A ver qué va a pasar con John Moxley. Y esa famosa referencia que hizo hoy. Mmm. Interesante. Damas y caballeros. Comenta. 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 Activa. Prende tu like. Estamos en vivo en directo. Yes, sir. ¿Qué opinas del regreso de nuestro querido y amado Ricochet? De la caja de comentarios. De suscribirte. Te va la campana. Y te vas con la promoción que tenemos en el canal de YouTube. Te voy a ti y hago. Ricochet es leyenda, man. Me duele mucho. A mí me duele bastante que Ricochet me la... No... ¿Cómo te explico? Ricochet. Ricochet en verdad debieron darle ese push, man. Hace mucho tiempo atrás. Pero... No sé. Triple H falló. En mi opinión. Mi opinión. No, mi olvido de opinión. Triple H falló. Debió darle ese push a Ricochet. Hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Pero vamos a ver qué pasa, señores. Comenten, comenten, comenten. Ya ustedes saben. Estamos activos. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estiré la campana. Mami is back. Ahí está. Playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estiré la campana. Participa. Ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estiré la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like. Activar la campana. Y suscribirte. Chao. Buena suerte. Buena suerte.